... ...les invitamos a ver a continuación... ...el documental Oteiza 1908-2008 y sigo... ...en el que podremos descubrir y apreciar... ...la obra del artista vasco Jorge de Oteiza... ...un creador que situó el arte de la escultura... ...a un supremo nivel de vanguardia... ...en sintonía con el paisaje y los espacios públicos. De esto trata ciertamente el artista... ...de superar su debilidad... ...porque su debilidad debilita a los demás... ...y su fuerza puede fortalecer a otros. Influido por el constructivismo y el cubismo... ...Oteiza contribuyó a generar un movimiento... ...llamado la Escuela de Escultura Vasca... ...de la que Chillida se convertiría... ...en su más reconocible exponente. Entonces él quiere una conspiración... ...en que lo vasco esté en el centro de lo español... ...como un amuno había hecho España con lo europeo. A lo largo del trabajo evocativo que les ofrecemos... ...dirigido por Alberto Gorriti Berea y Miquel Mendizábal... ...descubriremos las interioridades... ...de la personalidad de Oteiza... ...su inquietud por investigar formas... ...e integrar el arte en la vida cotidiana. Pues era difícil, Jorge era muy difícil. No quiere ser masa, quiere ser energía. Y para ello escucharemos los testimonios de personas... ...que le conocieron de cerca en distintos niveles. Visiones poliédricas de un artista fundamental... ...que supo aunar la magia y misticismo... ...de las construcciones primitivas... ...y el espíritu de las vanguardias del siglo XX. Acostado como el agua, no quiero levantarme. Cuando el agua se levanta, está muerta. Vamos a ver si graba bien, ¿no? Vamos a ver, mamá. J'ai fait trois fois le tour du monde et les dangers font mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel grande et quand l'améritan furent. Italienne, Alsacienne, Argérienne, chaque pays d'une heure est vêtue, où blonde nous brûle et de chacune j'étais épris. Très bien, très bien ! C'est la chanson, que nom de la chanson ? Ah, non, non, non. C'est une chanson qui fait de la enfance. Tu sais avec qui je l'ai chantais ? Avec les franceses de l'Orient. Pues la verdad es que la primera imagen son como cinco imágenes, porque era un hombre tan completo y tan complejo, que es muy difícil hablar de un Jorge Oteiza, ¿no? Estábamos siempre debatiendo, nunca podía estar de acuerdo con él, pero siempre te daba ideas, siempre te contrastaba, siempre te rompía todos los esquemas. Cuando insultaba, era capaz de insultar como nadie, pero también cuando tenía que construir una imagen que verdaderamente impresionara por su profundidad, no solo por su espectacularidad. Era muy capaz, tenía una actitud fantástica. Jorge Oteizaren baitere alderdi benetan, erakartzen zaituena, bere biziosoa erabilizuelako, bere esperientziak aurrera ramateko, ez besteenak, berea jarri zuen aurretik. Un hombre que anda deprisa, que mira a todas partes, que es muy agradable en el diálogo con él, que está lleno de imaginación, que tiene mucho sentido de humor, que tiene grandes momentos de enfado, pero que enseguida desaparece porque realmente prefiere ser un hombre alegre que un hombre enfadado. La importancia de Oteiza, de alguna manera, estaba un poco como en la sombra que él mismo arrojaba desde lo aparatoso, digamos, de su carisma. Metáfora artista baldin bada, metáfora sortzaile, eta artearen bitartes, esistenziari buruz, eta bizitzari buruz, metáfora sortzea, metáfora sortzaile handienetarikoa, handienaz baldin bada. Oteiza, de un gran expresionismo y de una gran, digamos, potencia desde la masa, desde el volumen, desde la materia. Es decir, precisamente cuestiones que son las que a lo largo de su vida va a ir negando. Nos hablan de un gusto, digamos, no tanto por lo vanguardista, en el sentido que podemos identificar lo vanguardista como con la idea del collage cubista, y con la idea de las construcciones, tipo Julio González y tal, sino más bien un escultor moderno, pero clásico. Es decir, un escultor de la modernidad, pero cuyo camino pasa por la idea de la escultura. Todas estas primeras obras nos hablan mucho de sus propios procesos, de sus relaciones, digamos, con la historia del arte. Oteiza ya tenía un propósito, y el propósito básico en ese primer momento era convertirse en un escultor que no era. Soy un pedazo de la estatua general del mundo y de la vida. Un breve itinerario inestable y cambiante, móvil y sucesivo, no simultáneo. Yo diría que siempre tenía razón, pero no era para insultar a la gente. Pero tenía razón, tenía mucha. Me acuerdo que una vez estaba en Roma con él, y entonces yo le enseñaba a Roma. Yo conocía poco, pero él nunca había estado en toda la parte aquella imperial y tal. Y de pronto se separó de mí y fue a la mitad de la calle y empezó a gritar, ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Y dice, adiós, se ha vuelto loco. ¿Dónde está el hombre? Y tal. Bueno, al final ya se calmó, volvió. Y yo le dije, ¿pero qué andas tú? ¿Dónde está el hombre? Y me dice, ¿no te das cuenta? Me dice que la escala de la escultura y de la arquitectura no está el hombre en esa escala. Y también lo suyo era la creación, si quieres, de un sujeto diferente. Él se había creado a sí mismo, en base a sus esculturas y a sus estéticas, una personalidad diferente en la cual él se sentía diferente. Él se había autoconstruido, como hizo un San Ignacio o como hizo un Nietzsche. Da lo mismo que fueras un camarero que estaba sirviendo la comida, como un político, como un estudiante de Bias Artes, todos estaban allí, digamos, absolutamente tensos, porque Oteiza tenía esa facultad de poner en tensión todo y todo el mundo se involucraba y se sentía concernido con lo que Oteiza decía. Hora persona oso interes haundiko, ekarpen haundiko, norbaitek egiten dizun alako iman baten antzera, eramaten zaituen ingurubat bezala zen Oteiza. Hor seminari julio urkijo, Gipuzkoako Diputazioan, eta guerditan biltzen ziren, artetxe ezen are bai, eta Oteiza are bai, batzutan. Era muy... muy cantabro, muy cantabrico. Eta nik lehenengoruitza penak oie ditut, ez aitarekin joan bertara, eta han diskusio otan, izkuntzariburuz, untas eta hartas. Nosotros somos muy grises y en vertical, en mediterráneos, en azules y en horizontal. Jorge era un modelo de eso. Eran capaces de componer una analogía sorprendente, la cual escapaba de los vínculos tradicionales de la razón, del razonamiento, de la lógica, y en consecuencia te descolocaba constantemente, no sabías con quién estabas tratando. Era capaz de hacer juegos de palabras hermosísimos, poéticos, para eso era un gran poeta, entre otras cosas. Sobre todo a mi, lo que me admiraba de Jorge, era su humildad. Al lado de toda esa soberbia, y de todo lo que lo tenía, montones. Lo que lo tenía... Sin embargo, para lo que exponía el arte, era un hombre muy sensible y no hacía alarte de nada. De nada. El arte, dicen los críticos de arte, transforma el mundo. Pero lo que transforma es al artista en un hombre libre. Y este hombre libre, o otros hombres libres con educación estética, a través de la educación estética, son los que transforman el mundo. Y sin educación estética, tener la seguridad, cualquier tipo de educación, es políticamente incompleta. Y un domingo, recuerdo que estaba pintando allí, y un balón, pum, pum, contra la pared. Salgo y me encuentro con un hombre de casi un metro noventa, y un niño de dos años y medio, quizá, y un balón. Y le digo, hombre, ¿no le importaría, por favor, no pegar a la pared con el balón? Y digo, yo hago lo que me da la gana, soy economista y universitario. Y entonces me entran las ganas de reírme por dentro, y le digo, hombre, no se puede usted imaginar con qué emoción saludo a un universitario y economista. Pero vamos a ver si me entiende usted, lo único que quiero que le pido es que no golpe con el balón en la pared. Y entonces me dice, ¿y quién le ha dado a usted permiso para pintar? En la metodología Frenet, no hay una base preconcebida de qué temas se tienen que tratar. Y es verdad eso. En cuestiones estéticas, había que organizar realmente unos cursos para los que después van a enseñar. Desde los que organizaba cada follón político en la Universidad de Narices, a favor entonces del Partido Comunista, un follón es de... Un día salió con una bandera así también y... Se organizó un follón enorme, que lo organizó Jorge, entre otros, con el motivo del Garnica, y de la creación de los estudios vascos, que aquello funcionaba muy mal. Entonces, un montón de artistas vascos inspiraron por Jorge, invadieron la Facultad de Bellas Artes recién creada, que había creado hace poco antes. Me acuerdo con el Cuesco Tánden, el Cuesco Tánden, este... Estaban las mesillas de los jóvenes. Como esa Biblia que ponen los protestantes en todos los hoteles. Ese referente llegó a fraguarse a comienzos de los 80, cuando él hizo una irrupción así tremenda en la Escuela de Bellas Artes, y puso a todos los profesores en fila y les dijo, vamos, les he hecho una reprimenda. Él hizo de padre, ¿eh? Y nos tenía aquí tiesos a todos, no me acuerdo que nos ponía en fila. Ahora, lavaros los dientes todos, yo no sé, yo no sé, lo que ellos decían, lo que él nos decían. A mí lo que me extraña es que ahora todo el mundo pasa por Bellas Artes, que sea en América, que sea en cualquier otro país de Europa, que sea aquí, igual, como si fuese la gran panacea de ir a Bellas Artes, si en realidad es hacer gente obediente. Y yo suelo decir con cierto humor que en realidad el Bellas Artes es la prolongación del seminario. Antes, todas las personas aquí terminaban el seminario, como sacerdotes, como posibles sacerdotes, como monjas. Hoy eso ha desaparecido y ahora son artistas. El siguiente, la prolongación del seminario es Bellas Artes. La Escuela del Arte es una escuela de toma de conciencia, es un proceso dialéctico de preguntas y respuestas, de desocultaciones, una serie de idas y regresos a la realidad, a la naturaleza exterior e interna del hombre para extraer un tipo de sensibilidad existencial que sirve para percibir la realidad libremente y poderla dominar. Arnazazu aparece en el momento en el que Oteiza había hecho una apuesta decidida por la extracción. Oteiza sabía que en el mucho más comprometido tema del friso, de la fachada y tal, él no podía hacer allí un desarrollo estrictamente abstracto. Él tenía que, de alguna manera, negociar con una sensibilidad, que es la que va a ser la usuaria de aquel templo, para la cual es necesario el vínculo de la expresión figurativa. Las apóstoles parece que han estado allí durante los últimos 20 siglos y a nadie le parece aquello, a pesar de que la Iglesia Católica los prohibió, los consideró sacrílegos y estuvieron tumbados en una carretera durante un montón de años. Pero hoy en día parece que llevan ahí toda la vida y la gente lo ha asumido como tal y eso demuestra, de alguna manera, el éxito final de Arnazazu. Señoras y señores, en condición directa, ¿qué es el tuario de Arnazazu? Por lo tanto, en Arnazazu me encontré con Jorge, él trabajando sus apóstoles, sus cosas, hizo la mar de versiones, trabajó muy seriamente. Además, los apóstoles son, yo creo que tienen el nivel del Garnica y Picasso, son de esas obras cumbres. Cuando Teiza empieza a realizar los primeros ensayos de vaciamiento, pero de vaciamiento expresivo, de vaciamiento matérico, con las manos, y es toda la serie de las figuras antropomórficas, los apóstoles. Y la Iglesia, una vez más, se equivocó en una cosa, en exigir a los artistas, pero eso se hace de toda la historia, una expresión figurativa de algo que es metafísico. Ahí Jorge se comporta como un cristiano de mortificación. O sea, el mundo religioso es metafísico, pues oye, Dios, el cielo, la eternidad, pero para que sea popular, pues le exigen que todo eso, los artistas, a través de todos los años, hagan de una manera figurativa. Le arranca las tripas a... Esa es la idea del sacrificio. La contestación de Roma es que nos felicitan con nuestros conocimientos sobre la historia de la Iglesia y todo eso. Nosotros nos metimos a estudiar lo que no sabíamos. Jorge piensa en el sacrificio, en las cesis, como mortificación, lógico, para conseguir un beneficio espiritual. Y eso se expresa magníficamente con las figuras que les vacían las entrañas, les deshace, desaparece la parte orgánica, y los convierte en cóncavos, los llena de un hueco. Y nada, no funciona aquello. Entonces emiten su veredicto negativo y no se echan a la calle. La postrearia de la Cedul significa nada más un grupo de personas, no importa que sean los que sean, abiertos a los demás, ofreciendo su vaciamiento donde se recoge el pensamiento de él. Y claro, oye, pues llego allí un día a seguir, o a ver, a ver aquello, a ver qué hacíamos o tal, y casi me muero. Pues claro, oye, dejar allí decenas de figuras dibujadas, algunas corregidas, hechas de nuevo, murales de nueve metros algunos, y ver de repente todo gris, pues oye, fue una cosa que me podía haber muerto. Uno siempre va quedándose solo y fracasado. Lo escribí, yo siempre tomo notas, hago pedimos ensayos, como sucede, me entreno las ideas. Escribo una teoría ideológica del fracaso. Fracaso, cuando uno se encuentra aislado, solo, pero realmente uno comprende, vuelve la cabeza atrás, que el fracaso es de los demás, que lo han dejado uno solo. El pensamiento utópico necesita del fracaso. Es parte, es decir, si tú puedes conseguir, ya no es utópico. La razón de ser de una cosa para que sea utópica es que en el fondo sea inalcanzable. Era especial. Jorge tenía, una cosa que no sabe mucho la gente, pero yo le vi bien, un pánico. Recibió un encargo y sentía un pánico. Le decía, Jorge, pero si tú puedes hacer eso, pues tú, pánico. Sí, porque no sé qué tal. Entonces ese pánico, que eso tendría que decir los psiquiatras o los psicólogos, no sé, pues le llevó, le produjo muchos disgustos. Yo de hecho quedaba con Oteiza y le decía, paso mañana por Alzuza para hablar de la exposición. Y él, bueno, no decía nada. Entonces yo me presentaba allí y yo llegaba con mis papeles y mis cosas y le decía, bueno, pues vamos, tenemos que hablar de la exposición. Y él me decía, sistemáticamente, es cada vez. ¿Exposición? ¿Qué exposición? Yo no voy a hacer ninguna exposición. Hice una exposición que fuimos a verla todos y las piezas eran un montón. Había que ver, pero un montón. Unas encima de otras, o sea, pero así. Y yo decía, pero Jorge, no, que no se vean, coño, que no se vean. Y cuando veía una exposición suya siempre se dice, Chauvin sabe, por la exposición de la Caixa. Y cuando llegaron, subieron a las oficinas y esta amiga mía vino enseguida donde mía, aterrorizada, diciendo que Oteiza se había pasado todo el viaje, diciendo que la única razón para venir a Madrid en aquel momento era porque quería desmontarlo todo. O sea, quería sabotear la exposición y quería simplemente hacer allí un acto para que aquella exposición no se realizase. El señor Oteiza dice, están abajo del ayuntamiento de Alicante. ¡Ven, Alicante! Me coge y salimos por la puerta de la escalera como si hubiésemos atragado un banco. Pero riéndose y tal, igual. Le digo, ¿pero qué es eso? Le digo, joder, son unos de Alicante, me quieren matar. Entonces me cuenta. Que le llaman de Alicante con una admiración, fíjate. Y entonces le encargan, pues, en un parque que tienen, precioso, no lo conozco yo, pero, pues, una escultura. Este manda a cortar palmeras. Hacer un puente, hacer no sé qué. Y después no hace la escultura. ¡Joder, tú! ¡Joder! Yo creo que venían a pegarle. Él siempre hablaba de un... Él tenía un currículum limpio de solo fracasos. Y cuando Gorordo le pidió el Guggenheim de Bilbao y parecía que iba a salir, no el Guggenheim, sino lo de la Lóndiga, se solía quejar. Parece que voy a tener un borrón en mi currículum limpio de fracasos. Parece que algo va a salir. Después, el Ayuntamiento de Bilbao le cita y dice, hombre, sabemos la admiración sube hacia Unamuno, una admiración que en este ayuntamiento, pues, se comparte y tal, Unamuno, Bilbao y tal. Y la Plaza Nueva, pues, queremos que haga usted una escultura, como quiera, de altura, como quiera. Le pagaremos bien, en fin. Oye, el encargo ideal, ¿no? Pues, vaya, vaya, y dice, bueno, vamos a ver, de aquellas casas del fondo hay que quitar un piso. ¿Cómo un piso? Estas tres de aquí, fuera todas. Pero si ahí viven no sé cuántas. Para él el fracaso estaba lleno de significado. Y el conspirador es el fondo, el que no consigue transformar el mundo. Y él estaba siempre en esa fase. Le gustaba el perder o le gustaba la derrota, al menos como discurso del pensamiento utópico, ¿no? Y, efectivamente, o sea, ote hizo abajo de las oficinas, de repente se encontró con toda su obra allí reunida y se abalanzó a las esculturas, se dedicó a darles besos a diestro y siniestro. Y la verdad es que se sintió feliz. Y ha sido el momento en el cual yo también me he sentido más feliz. Cerca, que ya acababa de llegar un avión con una de las flores, y había la Viena y la recibí, pues me digo que hasta ministros, porque era así. Y luego el cabello de toda la gente iba, mis hermanos llegan de Brasil, un premio primero de la Viena, y no había nadie. Y esta mano, de la que salía intermitente, dolorosa la estatua. Ahora entra todo en estatua, una estatua de vida continuamente en paz. A partir de un momento la obsesión de Teiza es pasar lo que él llamaba de la estatua a la transestatua. ¿Qué diferencia hay entre la estatua y la transestatua? Pues para él la estatua es todo aquello que está vinculado a la idea de la masa, del peso, del volumen. La transestatua es una estatua, pero que quiere ser energía, de alguna manera. No quiere ser masa, quiere ser energía. Entonces él pone los ejemplos de la fusión nuclear, fisión nuclear y la fusión nuclear, y entonces él explica cómo... El ejemplo de Henry Moore, por ejemplo, sería el caso de la fisión nuclear, en la cual tú tienes una masa y le haces un agujero, y entonces intentas conseguir un espacio a partir de una masa, pero claro, según el razonamiento de Teiza, en ese caso necesitas mucha masa para hacer mucho agujero, porque hay una relación directa entre el agujero y la masa. Entonces él propone el ejemplo de la fusión nuclear, en la fusión nuclear, coges dos isótopos ligeros o no sé qué, y entonces los juntas y eso crea una energía. Las unidades livianas son unidades que ya en sí mismas tienen una capacidad de relación con el espacio. Son unidades abiertas. Entonces la relación de unas unidades con otras van creando comportamientos espaciales diferentes, pero a diferencia del ejemplo que ponía de Henry Moore, en este caso no necesita tener más masa para crear más agujero, digamos, más espacio, sino que con estas unidades va consiguiendo unas activaciones espaciales muy grandes a base de masas muy pequeñas. Entonces él hace el tema este de los módulos de luz, que vendrían a ser como una especie de perforaciones que va haciendo a las piezas en diferentes lugares, de manera que luego con las luces cambiantes, esos puntos de luz se apagan o se encienden, y entonces quedaría de algún modo representada esta idea como de que esa luz nace del interior de la estatua. Es, por tanto, una especie de energía que surge de la propia estatua. Suele decirse que la naturaleza imita al arte, y es por esto, porque cuando nos sorprendemos felizmente a nosotros mismos, comparando lo que vemos en la naturaleza con lo que hemos visto en el arte, es que estamos recordando y agradeciendo al artista que nos enseñó a ver de ese modo esa porción de la realidad. La naturaleza representa al pasajero. Él no solo no ama la naturaleza, sino que la condena de una manera brutal a veces. ¿En qué no estábamos de acuerdo? Pues en la valoración de la naturaleza. Para mí la naturaleza siempre me parecía una maravilla de formas y de sugerencias y de cambios, además es una cosa viva, ¿no? Y él no, él me decía que no le interesaba nada la naturaleza. A él le interesaba otro tipo de naturalezas, más intelectuales, yo diría, más. Son las reflexiones. Por ejemplo, hay una reflexión egipcia que tiene cerca de 4.000 años que dice que la creencia no es suficiente, es necesario el conocimiento. Hay que ir siempre más lejos. O sea, hay que ir más lejos de la naturaleza también. Por ejemplo, yo en mi pintura, y lo digo en los catálogos muchas veces, yo subtítulo mi naturaleza paralela a la naturaleza exterior. La diferencia que nosotros veíamos más grande entre Oteiza y lo que se denominaba arte vasco es precisamente la posición que tenía Oteiza con respecto a la idea de la naturaleza o a la idea de las relaciones, digamos, del artista con sus realidades más inmediatas. Esa relación de Jorge con la naturaleza, yo creo que no existe más naturaleza que la que él intenta construirse. La otra naturaleza él sabe que es de temer. Todos sabemos que es de temer. Y va precisamente a la playa de Orio a refugiarse en esos agujeros. Y esos agujeros, lo que a él le daba la sensación de protección es precisamente que dentro de esos agujeros, mirando hacia el cielo, lo único que se veía era un círculo, un círculo, digamos, abstracto de cielo. Esa especie como de abstracción en lo que tiene la abstracción de separación de la vida, de separación de la realidad, es lo que a él le daba ese sentimiento de protección frente a una realidad o a una naturaleza que paralelan violentas, agresivas e insoportables. Y eso era un objeto construido, como un artefacto que te da ante la naturaleza y ante la muerte sobre todo, te da protección, te completa ese objeto estético que tú puedes construir a base de tu ingenio y a base de tu simbolismo. Entonces, para él, el ser estético es, si quieres, este complemento que cura la muerte y cura esta radical vulnerabilidad ante la naturaleza. Dios nos salva de la naturaleza, la muerte y el vida eterna nos salvan de la naturaleza. Todo nos salva de la naturaleza, el arte, es eterno, nos salva de la naturaleza, el espíritu, el amor, todo nos salva... Mierda, la naturaleza no nos salva a nadie. Esa es la historia, ¿no? Y Jorge era muy sensible a eso. Habla un vascuense, el pintor de finales del Paleolítico. Es vasco este pintor. ¿De dónde viene su lengua? Etcétera. La raíz Aids, piedra, parece que dice algo de su origen prehistórico. Estas son muchos vocablos de herramientas, tomasada, cuchillos. Pero esto no es nada. Está cayendo una lluvia ahora aquí, imponente, hermosísima. Bien. ¿La oyes? Es un granizo delicuestro. También en segunda fase. Claro, no es una. Vamos a saborear esto un poco. Las maclas están relacionadas con la idea aquella de la fusión de unidades livianas. En el caso de las maclas, las unidades que se van a fusionar son unos cuboides que vienen a ser como unos cubos pero con los lados irregulares en los cuales se les ha practicado unas aperturas curvas. Se les ha practicado unos cortes y entonces son unidades que ya en sí mismas son abiertas, digamos. Entonces, de la fusión de dos unidades abiertas, de estas, de dos cuboides, se provoca la macla. Pero claro, la macla lo que tiene de particular es que, digamos, es una unión pero inseparable. Es como si cogieras dos elementos y hicieras así, ¡clac! Y ya no se pueden separar. Buena parte de su funcionamiento tiene que ver con esta capacidad como de energética potencial que está ahí contenida. porque la sensación es como de que si tú quieres desmontar esa vas a necesitar una cantidad de energía potencial que está allí funcionando para que tú no la puedas soltar. Esta penetración en el mundo silencioso y pictórico impresionista temporal del mundo bifásico equivale a retroceder a la situación analógica y prenatal del idioma nacido en Occidente el euskera y cuya estructura es pictórica. El euskera prehistórico único idioma impresionista atonal que hoy se sigue hablando por un pueblo el vasco en Europa. Entonces él quiere una conspiración en que lo vasco esté en el centro de lo español como Unamuno había hecho España con lo europeo y hay esta equivalencia si quieres con Unamuno. Estando viendo El ladrón con la famosa película La ladrón de bicicleta los dos juntos en el cine luchano de Madrid siempre salía el nodo pues también primero salía el noticiario nodo el nodo que siempre salía Franco inaugurando a... Inmediatamente que salió Franco pues se levantó en la soledad del cine y dijo pero pero todavía tenemos aquí a este nano vengativo en la soledad y en la historia de Beronet, y en la historia de Michelena, y en la interpretación de los discursos, los discursos, los ideos y los discursos. Porque cuando dice Amalur, «Michelena», «Koldo Michelena», se cabreó conmigo porque yo le adjudicaba a Jorge en la zona de la Euskera. Y me dijo, «¿Pero cómo le daba eso?». Entonces yo dije, «Mira, este…». «Mirá, Koldo, este…». Y eso es lo que te admiramos a ti, el gran filólogo nuestro eres tú, tú lo que quieras, ¿no? Pero yo lo que digo, estoy convencido de que la gente que inventa los idiomas son más parecidos a Jorge que a ti. Se cabreó el tío. Él quiere traer a lo vasco lo mejor que él ha buscado en la cultura y en el pensamiento contemporáneo y ve un pueblo caído en el túnel del franquismo como en los años cincuenta, y vamos, se convierte en un, en fin, en un volcán que lo quiere transformar todo y quiere hacer de lo vasco, si quieres, la matriz primera. En fin, con todo lo que ello tenía de novedoso, de interesante y a veces de hiperbólico y disparatado. Yo me acuerdo que cuando estaba en casa, en nuestra calle, entonces estaba la, la caja, la casa de Navarra, porque no dejaban tener casa vasca, entonces en España, pero sí casa de Navarra. Y cuando llegaba el pequeño desfile, entonces él salía al balcón que en aquella época donde estaba, ¡Gora Euskadi! ¡Gora Euskadi! Se enamoró de nuestra prehistoria y vio en, en, en su descubrimiento de los, de los cromlech, era en parte esa búsqueda que él tenía de lo más elemental. Hay choco con todos los especialistas que dicen que en los cromlech, en el centro del cromlech, siempre había un cadáver. Él dice que no, que no, que no, que le quiten el cadáver, no había cadáver, que era como un lugar para citarle, para citar a Dios o a las deidades, no? Una especie de aquí. Benetan, es duguna batere, alde batera utzi beharda, batibat, zein nolako pentsalaria izan zen. Berak, benetan, ikusten zuen uera, pentsatu egiten zuen. Eta pentsatzen zuen, inoren mugarigabe, edo zeinen gainetik, azpitik, aldamenetik, edo, esta, inoren aurrean etzan gildituko, ze pentsamentu horre bere bide egin behar zuen. Eta berak, bukaeran esaten zuen, hau da, ondorioa. Yo tengo que decir que a mí puede que tienen razones especialistas. Hámas una cosa no quita la otra, porque el cromlech no es una cosa que se hace momentáneamente, se hace y ahí queda, para años y para siglos. Luego esa acotación espacial que él tanto le da importancia, ahí está, que circunstancialmente hubiera un cadáver o no, a mí me parece, no parece una cosa como para cabrearme, como decía él. Eta bere kritika, eta egiten zuen, marandiaren egin kritika, egiten zuen, ai, 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 gure gizarte, eta gure euskal herri, honek urte gehilegi darama, begirada zerutiarrari, begira, eta gutxiegi lurrari ikutuz. Lo mismo que el óptico, que gradúa nuestra visión comenzando por mostrarnos las letras más gordas y separadas espacialmente. Así experimenta el artista, pasando de la imagen a objeto separado y espacialista, del objeto próximo y real, a la imagen lejana de ideas, a la imagen vacía, disminuyendo la letra para que no sea un estorbo. Este es el problema cercano a alejar. Es difícil, cuando tú ves el parmovil, reconocer una escultura allí. Es como una especie de artefacto extraño. Entonces él junta estos dos semicírculos, que los junta no en el medio, sino en una relación particular, que es lo que llaman la sección áurea. Y entonces es un tipo de escultura que solo tiene dos puntos de apoyo. Entonces las cosas que tienen dos puntos de apoyo siempre buscan un tercero. Y entonces al buscar el tercero se mueven. Entonces es una idea de movimiento que procede del interior propio de la definición estructural de la pieza. Y entonces eso le da lugar al desarrollo de una infinidad de esculturas que la mayoría de ellas tienen que ver con la serie de la descubración de la esfera. Tengo una sobrina inteligentísima, tiene unos 14 años, ya desde pequeña dibujada admirablemente. Y yo le decía a mi cuñado, mira la pequeña, este vale mucho, pero mira, por favor, yo cuando veo a una persona que vale, que tiene talento de niña, no hago más que sufrir. Yo prefiero que sea tonto, porque toda la educación está para que puedan llegar los tontos a ser algo, como tontos, claro. Pero si tiene talento, se va a tener que destrozar ese talento, lo van a pisotear. Por lo tanto, yo no quiero saber qué valga esta criatura. Pues nunca le quería conocerle del todo. Pues esa mezcla de orgullo tremendo, ¿no? De sabiduría y a la vez de querer aparentar o de sentirse también humilde, modesto, pues era difícil. Jorge era muy difícil. Él decía que no leía los periódicos. No leía. Que no veía la televisión. Pero yo no tenía que subir todos los sábados, todos los periódicos, de todo lo que se habían publicado y subirme ahí a las nueve de la mañana a su casa y estábamos de chachara, con papel y lápiz hasta el mediodía. Vivíamos en una época también muy tensa. Todo aquello que se organizaba en grupos, pues siempre había quien intentaba poseerlos y quien intentaba dominar. Pero eso pasa en todas partes. Una vez nos llamó un magnate para que le hicieramos una película sobre su fortuna, fábricas y tal y cual. Y nos dijo, ya sé que vivís juntos, pero no hablaros uno al otro de este tema y dentro de un mes venir aquí con un guión y yo elegiré al que tal y cual. Llegamos a Madrid y elige lo mío. Un año entero sin hablarme tú, viviendo al lado. Joder, fue terrible. A mis hijas las traía por la de la amargura. Porque llegaba y decía, pero bueno, no habías hecho nada todavía de tal tema. Pero este país, ¿dónde estamos? Este libro, este libro no vale para nada y lo tiramos. Jorge, pero si están estudiando... Son los libros de texto que hay aquí. A menos tienes ahí. A menos tienes ahí. Es que esto no vale para nada. Mira, qué van a estudiar eso. ¡Ay, qué lucha! De esto trata ciertamente el artista de superar su debilidad porque su debilidad debilita a los demás y su fuerza puede fortalecer a otros. En su etapa última, es decir, la que va entre el 58 y el 59, realiza una serie de esculturas que han sido como las más extrañas, digamos, en aquel momento, que son todas las que tienen forma de caja. Yo un día le pregunté, ¿qué es una obra de arte? Y me dijo, mira, para mí una obra de arte es una inteligente y sensible organización del espacio. En una plancha puede haber dos milímetros de diferencia entre una línea oblicua, arriba o abajo, que le da toda la sensibilidad. Pero hay que dejar una salida a la magia. Es muy bonito. Y ese estado intermedio crea como una especie de latido interno de la propia caja en la cual hay allí una especie como de palpitación. Cuando llega a la geometría, Jorge se convierte en otro escultor, en el escultor que verdaderamente es. Yo veo que el homenaje a Mayarmé, que a mí me emocionó enormemente, y cuando ves la casa de Jorge en Alfusa, será lo mismo. O sea, los huecos, que es donde vivimos, como aquí hay un hueco, donde estamos es en el hueco, en el vacío. No podemos estar metidos dentro de la pared. Ese vacío, que es el signo de una espiritualidad plena, infinita, incorruptible, ese vacío, es el enemigo radical de lo lleno, es decir, de la materia, de lo que se tiene que morir. Es un hombre que huye de la muerte a través de la conquista de un espacio que no es accesible para la muerte, que es el espacio vacío. El artista que se encuentra bien dentro del arte está perdido. El artista que no concluye está muerto. Jorge no mata, no mata al arte. Jorge lo concluye. Es decir, Jorge le da su función, le hace servir a la comunidad, y una vez que ha prestado el servicio a la comunidad, desaparece naturalmente. Ha querido ser el escultor natural que era para convertirse en ese escultor cultural que es capaz de, incluso ya de la pirueta máxima y más sofisticada que es la de, para un artista, que es la de decidir que a partir de este momento ya no hago más arte. Eso es un carácter muy singular porque da a la obra una totalidad en conjunto, una idea de totalidad, de unidad que no es nada corriente. Tampoco sé si es buena, ¿eh? Pero... Al ganar la Bienal, allí le llovían ofertas de todas las galerías. De París. Entonces París era el centro de la cultura y a las todas. Y él, además, dijo que... que no. No, es que eso lo perdió. Yo repetirme otra vez, he hecho un ciclo que terminó de la desocupación del espacio y he terminado. Repetir yo otra vez esas cosas, no me parece ético. No son ideas que tienen un desarrollo lógico, sino que son ideas nacidas, precisamente, de una necesidad. A veces pensaba yo de una necesidad de purificación del arte que, verdaderamente, cada día nos sorprende un poco más con mil extravagancias, mil ocurrencias, mil... y a él le parecía que era... que pervertía, que era denigrante aquello, en otro sentido. Ni guste dut, plastiko bezala artista, eta, berak zion bezala, escultore bezala, Sao Paulo koa, irabazi, eta agero, bere proiecto experimental, bururaino, era manzuenian, bere eskulturgintza bukatutzat ematen zuen. Eman zuen. Eta dedikatu zen sociocultural agitaziora. Utsarekin galditu naiz. Ez, ezer gabe, arteri gabe baizuk, utsarekin, eta uts hori, bere ustetan, dagoeneko, etzan jarraitu behar, lantzen, osatzen, arte lana eginez baizik, eta beste nola baiteko esperimentazioak, eta ekarpenak eginez. Eta orduan dedikatu zen, belaunaldi berrien bitartez, gizartea berritzera, artearen bitartez. Eta besteak beste, gizarteak premi haundiak zituela, ikusten zuen besteak beste, unmez zurtz agertzen zelako kulturaren arloan. Eta horiekin, ikusten zuen es bueno dine. Eta hori benditoen, gizarteak zuen zen dena enz conduz ere. Eta hori hizartea kursen, eta inzutzurritzak, azar hata zer dena behar, eta behar, ser unean behar. Eta hori hizartean, hain behar, jaan beharr, eta zen hizartea, Eta hori hizartea. Eta hori hizartea. Natu beharren ad otro tripsan, genak behar, energiak behar, Beta zitua eta. cuando fracasó la fase inicial los apóstoles que no se le prohibió escribir la cante canto canto y sigo el ballet de las más teomáquias por ejemplo son especialmente a mí me resultan especialmente impresionantes queridas van de manek es atención poeta que se me arduelaba una de las pocas que yo puedo leer así de claro y no es ni por amistad ni por nada simplemente porque porque ese circular de las palabras las las cojo al vuelo y las acepto espazialki kokatze hori esta utxala zentuzkoa da sakona da eta gainera fondoarekin eta poesía berriaren bide berriekin ere zer ikusia duena eta gainera malarmeeren gandigere dueneragina eta berri bera afastinatuta zegoen malarme erekin eta subjetua subjetu por etikoa poetikoaren disoluzioarekin eta isiltasunarekin ala erebera etzen zorionez etzen isile gelditu elijo alguna página de tantas que tengo por aquí revueltas con consideración sobre ditú curación de la muerte y de la muerte en la mano con la palabra vacía el poeta asesinado con la mano vacía el escultor asesinado luego se rió pero un hombre muy teatral y muy de muchas mascaras pero ante su propia muerte reírse como se reía y maldecir a la muerte que le venía pero al mismo tiempo verlo era como que alguien que solo alguien que mira a la muerte a los ojos y se ríe de la muerte o como san pablo que decía o muerte donde está tu victoria y me dice estoy haciendo estoy haciendo mascarillas para muertos entonces con los últimos dineros que tiene el bolsillo he puesto un anuncio en el periódico jorge oteiza escultor como la conserve el rostro de sus seres queridos así que ahí se dejó todos los dineros en ese anuncio pero le llamaron le llamaron de una una casa elegante allí del barrio norte de buenos aires resulta pues que era un senador un hombre rico importante también políticamente y allí estaba el cadáver en una sala grande y todos los todos los herederos esperando a ver que les había tocado y entonces jorge llegó allí cuando trabajabas y cantaba y hacía bromas y los otros no entendían nada y entonces bueno pues hizo hizo la técnicamente la cosa esa y hay un momento en que efectiva entonces tú tienes que arrojar sobre el muerto escayola una masa de escayola y después quitarla quitarla y tal pero tenía un poco de barba y me dijo joder y el tío se levantaba no se levantaba le levantaba jorge y pues pum va bueno total una cosa no le pagaron nada voy solo para media hora una hora porque me imagino que no tendrá para entonces ya estaba se pasaba buena parte del día en la cama fue allí nos pusimos a beber a comer a fumar y a medianoche estábamos todavía carcajada limpia el hombre estaba feliz hablando de la muerte hablando de sus fracasos hablando de san inacio hablando de lo feliz que era hablando de que ya le venía la muerte para mí fue inolvidable aquel desenmascararse de su propia figura ote hizo izango da hauntiak bezala zientziaren inguruan alde batera utzi ez daiteken pertsona oietariko bat betik gogoratzen joango garela nik uste gure herrian izan den artistarik handiena izan dela ez bakarrik en garaiki de haruan eh pero historia osoan kasik ez atera aterituko nintzateke osaltuko nintzateke eh el reencuentro digamos con oteiza fue precisamente en su funeral y entonces lo más fuerte de aquello fue el comprobar que oteiza no es no era un ser unificado sino que era una galaxia de personajes entonces en el funeral de oteiza y en su entierro estaba representada toda la galaxia de los que era oteiza allí estábamos todos los que habíamos tenido algo que ver con oteiza a lo largo de los años la mayoría nos ignoramos no queremos saber nada del otro todos creemos que nuestro oteiza es oteiza y oteiza no es de nadie ni siquiera de él era ni siquiera de él mismo y realmente el entierro fue para mi esa representación de que oteiza era un ser como como dicen los americanos más grande que la vida o sea de una dimensión muy grande y que intentar someterlo digamos a nuestro oteiza particular era una misión totalmente vana yo lo considero no sé si el único porque también está rabel y hay otro pero es el genio más conocido e irrepetible además que ha habido en el pueblo vasco yo lo he querido mucho porque era muy bueno quería a todos mis hermanos mucho era buena gente sí nada me resulta a mí todo lo que intento con los demás y quiero estar solo hoy voy a estar en parada tengo un montón de trabajo después del libro rechazado y tampoco me deja a los demás que esté solo no sé si diría hablándote realmente tantas cosas te diría creo que voy a voy a retirar sabes un poco tarde ahora voy a descansar sería bueno que fichase con nosotros aunque también vas a sufrir pero yo creo que de otro modo aquí sufrimos distinto un gran abrazo ahí está todo un gran abrazo hay un gran abrazo no eso no hay un gran abrazo que viene un gran abrazo no y lo que no hay un gran abrazo no lo que no Gracias por ver el video.